Hola a todos, este vídeo es la prueba de funcionamiento de un cargador de baterías sencillo que hemos ido viendo en un pequeño paso a paso que he hecho mientras realizaba el mismo y nada, vamos a ver el funcionamiento el cargador tan solo se basa en componentes sencillos dos transformadores de focos halógenos los dos interruptores que conecta uno o el otro transformador, o los dos a la vez la salida a un puente de diodos y del puente de diodos salida para carga de la batería ya digo, es un cargador bastante sencillo, sin muchas pretensiones realizado todo con material de reciclaje y con la idea de realizar algo básico y más que nada económico no carga como un cargador comercial sencillamente porque los transformadores, el voltaje que dan está próximo a 12 voltios o es de 12 voltios, cuando para cargar una batería necesitaríamos realmente un voltaje de 14 voltios ya digo, es la única deficiencia o limitación que tiene el cargador pero bueno, inicialmente para cargar una batería, tal como vais a ver, nos puede servir pues nada, solamente me falta colocarle unas puntas de prueba perdón, unas pinzas para poder conectar con la batería pero bueno, como no tengo las mismas, vamos a hacer un apaño y al menos que lo veáis funcionando enchufaremos el mismo, a la red eléctrica podemos conectar, tal como visteis en vídeos anteriores un transformador, el otro transformador o los dos y vamos a ver ahora como funcionaría conectaremos el cable positivo al terminal positivo de la batería conectamos el terminal negativo y veremos la prueba de funcionamiento ponemos, ya que no tiene este cargador un amperímetro cosa que es básica y vital en un cargador de baterías que tengamos un amperímetro para saber que está pasando durante la carga en ese caso, como por tema de ahorrar espacio y ahorrar costes podía utilizar la pinza amperimétrica en escala de amperios en DC es lo que voy a usar ponemos la pinza y veremos cómo funciona inicialmente, con solamente un transformador conectado tenemos una carga de 2,05 amperios vamos a conectar el segundo transformador y la intensidad de carga nos aumenta ligeramente 2,8 en el caso que comentábamos de que los transformadores hubieran sido de más de 12 voltios estos son de 11,5 la intensidad nos hubiera subido bastante estaríamos cargando del orden de los 6 amperios aproximadamente como tenemos la limitación de los transformadores este tipo de cargador solamente puede cargar hasta unos 2,8 3, algo amperios aproximadamente no podemos pedirle que cargue mucho más ya que no está capacitado sencillamente por la limitación de los dos transformadores pero bueno hasta aquí habéis visto la prueba de funcionamiento pues nada si tenéis material tal como transformadores de halógenos espero que os animéis a hacerlo que os puede ser de ayuda y bueno lo único que le faltaría a este cargador sería acoplarle a la salida cortando el cable positivo intercalar un amperímetro y ya sería lo mismo que un cargador de batería es básico no tiene limitación de carga por lo tanto no podéis dejarlo 24 horas o dos días cargando podéis dejarlo unas 10-12 horas aproximadamente y bueno básicamente para cargar una batería de moto o una batería de coche o algo similar pues nos puede ser de utilidad un saludo para todos y que sigan visitando los vídeos repara tú mismo